¿Qué es la leche materna de las mujeres? 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 ¿Qué es la leche materna de las mujeres materna de las mujeres? ¿Qué es la leche materna de las mujeres? ¿Qué es la leche materna de las mujeres materna de las mujeres? En este caso son plaguicidas, órganos clorados, lo que se está investigando y otros contaminantes que pueden haber en la leche. Y pues sabemos que esto puede inducir a un cáncer, enfermedades como la anemia plástica, que es que se dejan de producir células de todo tipo y otro tipo de enfermedades. Bueno, muchas gracias. Cuando se está desarrollando este estudio, son dos días que van a permanecer aquí en el Hospital Mario Catarino Rivas y de igual manera se van a estar obteniendo muestras en el Hospital Escuela Universitario. Denise Abreu en cámara, retornamos a los estudios.